Hola amigos del YouTube, es un gusto volverlos a saludar, pendientes a este nuevo contenido, hoy les comparto los mejores juegos de Android multijugador, comencemos, Musgoon Multiplayer Es un espectacular título que está causando sensación dentro de los usuarios de Android, principalmente por sus múltiples estilos de partida, por un lado puedes elegir la modalidad de entrenamiento individual o la grupal, armando tus equipos en línea y luchando contra otros, pero también está disponible en modo desactivador de bombas, la cual requerirá más habilidades de tu parte, en ese sentido lo más destacado de Musgoon son sus personajes. Stand Off Es una alternativa que te gustará un montón, empezando por los gráficos, notarás que resulta muy bueno teniendo en cuenta que incrementan los diseños en 3D y los efectos de sonidos para hacerlos realistas, pero la misión aquí será organizar tu equipo, pues las partidas consisten en enfrentamiento de dos grupos adversarios y tú decides de cuál bando quieres ser parte. Stick Finker Las mejores batallas de tu vida se trasladan hasta el mundo de Stickman. Y ahora, los personajes se dicen de guerreros para luchar contra ti y tú contra el mundo. Este juego cuenta con unos gráficos simples en 2D, pero con una jugabilidad que supera tus expectativas. Hay hasta 100 niveles o escenarios en donde se llevará a cabo todas sus peleas callejeras, pero también encuentras un editor de niveles para crearlos a tus gustos y luego compartirlos con tus amigos a través de la nube. Un KidJet Se trata de un shooter y uno de los mejores juegos de Android y multijugador gracias a sus distintos niveles y partidas en línea. Tendrás que organizar un equipo y elegir entre 5 personajes jugables, con todos sus poderes y vestimentas especiales. Metal Madness Estamos seguros que no habías descargado un juego tan desafiante como éste. Hablamos de un PBB en donde deberás armar tu equipo en línea y batallar contra todos los enemigos, sobre vehículos monstruosos. Encontrarás un taller con 16 tipos de coches distintos, incluyendo camiones, demoledores, grúas destructoras, remulcadoras y autos simples, pero armados hasta los cauchos con municiones de todo tipo. Ahora, tú decides hasta qué punto. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Me regalen una manito arriba y se suscriban al canal. Cada día estaré subiendo un video para que estén atentos. Gracias.